Bueno, seguimos con el video. Tenemos más chiles por aquí. Tenemos lo que son unos toallas de microfibra de las chicas de Sinesnow. Tenemos a Sara y a Lea. Ahí tienen como lucen extendidos. Tienen una medida de 100 centímetros por 64 centímetros. Son bastante grandes. Estos van a estar libremente en 200 cada uno para el que esté interesado. Tenemos algunas toallas. Esta es de Acworth y esta es de las chicas de Muse. Podemos verla por atrás. Esta es de ella como que el arte ya extendida a la toalla. Y mide 60 centímetros por 120 centímetros. Como pueden ver. Esta va a estar libre de venta. Y esta que es la de Honoka. Esta no tiene... Aquí está. Este es el arte extendido. Son con los trajes de Natsuhiro Egao. One, two, jump. La canción donde el centro es Nico. Está Nico, Honoka y Maki con traje de baño. Dice cuánto mide... No, creo que no dice... Supongo que después voy a investigar. Cuando publique voy a poner cuánto mide esta toalla. Igual va a... Ah, mide 120 por 60 centímetros. Ahí dice. Este igual va a estar a libre de venta para el que esté interesado en adquirirla. Tenemos una toalla igual de Yohane. Es este arte que podemos apreciar acá. Y dice cuánto mide... 100 centímetros por 25 centímetros. Esta es angosta, por así decir. Tenemos esta de Honoka. Con una de bastante peculiar. Ah, bueno. Son básicamente las chicas del segundo año. Ahí tenemos a Kotori, a Honoka y a Umi. Y Mews. Esta mide 100 centímetros por 25 centímetros. Esta igual va a estar libre de venta. Y tenemos esta que es de Yohane. En esta versión chibi. Bastante bonita. Podemos verla. Está bastante bonita. Mide igual 100 centímetros por 25 centímetros. Y también va a estar libre de venta. Tenemos una botella de las chicas de Liela. Esta ocasión es Canon. Esta va a estar igual libre de venta. Yo creo que en 150. Algo por el estilo. Tenemos algunas Termos. Ahorita que hace un montón de frío. Tenemos de las chicas de Mews y de las chicas de Atos. No sé si ya han sacado de Nijigasaki. No recuerdo el visto de Nijigasaki ni de Liela. Entonces tenemos aquí a Mari. Está bastante bonita. Rinchan. Con el traje de Bokutachi. Joe con... Ah, ¿cómo se llama? Este es el del primer PB. Pero no recuerdo el nombre. Kottori de Galaxia. Y esta, Hanamaru Minion. Estos igual van a estar libre de venta en 150 cada uno para el que se ha interesado en adquirirlos. Están bastante bonitos. Tenemos este que igual era un pedido y pues ya no se pudo. Es un Mouspad 3D. Esto es Kanokari o algo así se llama esta historia o este anime. Creo que es altamente criticado porque el mangaka se literal está arruinando su propia obra y tiene como que una relación parasocial con su propio personaje protagonista. Algo por el estilo. Este va a estar libre de venta para el que se ha interesado. Algo así como tal vez 500 pesos. Algo así estaba. No recuerdo muy bien. Este es el holder conmemorativo por el cumpleaños de Ruby. Venía con la figura que como les comenté no sé si la mostré en algún momento pero un cliente me la pidió se quedó trabada la volvimos a pedir le llegó ahorita se destrabó y pues ahora tengo una figura de Ruby de cumpleaños de Mirai Ticket que no está mal para las figuras que tengo un poquito de mayor categoría en mi colección y justamente la versión más especial es la que viene con esta especie de folder con respecto al cumpleaños de Ruby. Entonces obviamente va para completar este set. Tenemos este set que igual yo creo que lo voy a abrir en otro video. Es un set de cumpleaños de Rico. Trae lo que es un pin una playera y un folder especial. La playera es tamaño L pero es el de Asia ahora sí que M por aquí de América. Esos sets como que con cada año se fueron haciendo cada vez más simples los sets primero sacaron con las cajotas todas coloridas bien caros y no traían prácticamente nada entonces es como que año con año se han ido degradando no tampoco es súper barato ahí pueden ver que costaba originalmente 4.500 yen pero considerando que el otro costaba creo que 6.000 de lanzamiento pues es bastante la diferencia y todavía no estoy seguro cuánto lo voy a vender pero ya cuando haga ese video supongo que ya lo habré investigado este va a estar a libre venta y tenemos también unos mininesos de las chicas de segundo año de Aquars de la película tenemos a Rico a Joe y a Chica entonces seguimos con el video y bueno ya para la última parte del video se me vean estaban pasando algunas figuras chibi estas que son chobirumes de las chicas de Mews que son las pantallas de carga de bueno los chibi de las pantallas de carga de Sif para los que se acuerdan tenemos a Rinchan tenemos a Honoka tenemos a Eri y Umi estas son de las chicas de Mews y de Aquars tengo a Chica realmente me gustaba más como se veían en esta presentación entonces podías exhibirlas así mientras que aquí creo que es muy necesario sacarlo de la caja porque pues no luce nada estas van a estar en 150 cada una no no en 200 cada uno de estos y 200 también el de Chica las que van a estar en 150 son estas que bueno ahorita nomás tengo Umi pero voy a traer más que son de Kira Kira Sensation y también de Akurs que son de Mirai Ticket si no me falla la memoria van a estar a libre venta tenemos algunos llaveros de las chicas de Nijigasaki Setsuna Kanata Rina Ema Kasumin Shizuku Karin Ayumu y Aizan estos van a estar en 60 cada uno para el que esté interesado y por último tenemos algunos CDs tenemos el Akurs Club 20 no hace del 2018 es la versión dorada igual limitada y trae algunos discos unos DVD si no le alcanzo a leer que más aparentemente está sellado ya que no se ve que esté de alguna forma incluso viene con el plástico y el papel original entonces no sé si abrirlo o no viene para parecer completo obviamente es su principal gracia que es darte la membresía para participar en el Club de Akurs pues ya no sirve pero podrías tener todos los otros contenidos primero voy a investigar un poquito qué es lo que trae dentro y luego veré si lo abro o no tenemos este que es el CD de Hanayo este es como luce la versión de Kays o la versión que podrías comprar lo individual y no los otros que mostré por ejemplo que eran los de la versión limitada que incluía los 9 discos este no sé si venderlo o no porque como estos son productos que venían en ese lote que les digo que vino de Japón a México se quedó trabado unos meses en México volvió apenas a Japón luego lo regresamos apenas pues ando yendo por aquí por allá entonces tienen algunos llegues ahí pueden ver el golpe que tiene este Hanayo pues este CD entonces pues no creo poder venderlo así entonces tal vez me lo quede este está bien este es de de las chicas de Liela este va a estar libre venta de Nigasaki tenemos aquí a Aizan esta es la canción que bueno que canta en la primera temporada del anime igual va a estar libre venta de las chicas de Liela de la segunda temporada está bastante bonito no esta creo que no es del anime no esta creo que no la cantaron en el anime no recuerdo bien ahí alguien me corregirá tenemos a Kasumin aquí igual como pueden ver tiene un un Yegue entonces no sé y bueno este como tal el case lo puedo cambiar por otro que tenga por ahí entonces no me preocupa tanto pero por ejemplo el de Hanayo como es un case especial pues creo que ese sí no se va a poder entonces el de Kasumin tal vez ya podamos arreglar tenemos igual a Dazzling White Town el single que sacaron las chicas de Sine Snow como pueden ver es el doble disco esta es la versión Blu-ray o DVD no dicen recordemos que estas versiones vienen con lo que es el video promocional o el PB como tal de la canción luego veré si es el el CDD o el DVD este igual como les digo tiene un Yegue igual este va a ser un poquito complicado arreglarlo porque pues es un case de dos discos entonces no es como que esta parte sea convencional va a ser ligeramente más grande entonces veré si me lo quedo o no porque dentro de mis propósitos de este año es hacer un pequeño altar de Sine Snow entonces puede que me lo quede este está bien que es de las chicas de Liela es la canción o la primera presentación que tienen solamente Canon y Keke cuando reciben el premio de consolación esto va a estar libre venta y tenemos este que es el de la la canción final de la primera temporada del anime los trajes están bastante bonitos este igual va a estar libre venta todavía no estoy seguro de los precios yo creo que los de Liela alrededor de 200 por ser relativamente nuevos los de Nijigasaki 150 y no sabía no sabía que va a pasar todavía con el de Hanayo y con el Accords Club eso es básicamente el video como pueden ver son muchas cosas que van a ser libre venta todavía faltan más como tal el lote de negocio va a publicar prácticamente a finales si no es que la primera semana de febrero espero que les haya gustado el video ¡Gracias!